Vamos a hacer tiradas Las tiradas Para ¡Kazuha! Cae de Hara Kazuha, señores No sé, pero va a tocar En algún momento va a tocar Son 90 tiradas para que aparezca sí o sí Un personaje de 5 estrellas, ya hice 30 en algún momento Por lo tanto Con hacer 60, ya serían Aseguradas, pero tenemos 85 Solo queda rezar para no necesitar Llegar a 60 y que salga Si el alo este sale de color naranja Significa que algo de 5 estrellas Nos va a tocar, si sale de color morado Significa que no Y esta vez ha salido morado, si os dais cuenta Ha salido morado, por lo tanto De 5 estrellas No va a salir, esperemos que De 4 estrellas salga algo potente, un personaje ¡Mira! Shikanoin Heizu, que es nuevo Este personaje es nuevo, nos ha tocado Perfecto, oye, lo que es de 4 estrellas Obviamente, y encima Kujou Sara Sí señor, joder Dos personajes en una tirada Me parece muy bien, la verdad Sobre todo ahora que no los tenemos Pues nada mal, oye Es la primera tirada Coño, hay que celebrarlo un poquito Y nos dan esto Que esto está muy bien, la verdad Vale, vamos a continuar Ojalá tengamos suerte Ya son 40 tiradas ¿De acuerdo? 40 tiradas las que hemos hecho Esta va a ser la 50 De momento, pues Nada, nada fuerte Sigue siendo el halo morado Vamos a ver que sale ahora A ver si tenemos igual de suerte Y sale algún personajito Aunque si sale algún arma de 4 estrellas También estará bien Pero por favor Que salga algo ya, por Dios Bueno, otra vez Shikano y Heizu Madre mía Ya está Solo sale un personaje esta vez, creo Lástima Es el mismo Bueno No siempre van a ser Tiradas buenas Obviamente Pero también espero que no sean siempre malas Esta ya es La sexta Tirada De 10 ¿De acuerdo? De momento Pues el halo sigue siendo morado O sea, vamos a tener mala suerte Y vamos a tener que llegar hasta la 90 Soy un desgraciado, tío Bueno, a ver que sale aquí A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Nada Bueno Un arma de 4 estrellas No está mal Y nos dan como adicional Brillo estelar sin dueño Por 2 Bueno No sé si saldrá algo más de 4 estrellas No Solo esto Que oye No está mal La verdad Lo tenemos ahí Perfecto Muy bonito Muy sexy Ya hemos hecho 60 tiradas ¿De acuerdo? Quedarían 30 Para asegurar el personaje de 5 estrellas A ver si tenemos suerte Y sale antes No, de momento sigue saliendo El puto halo morado, tío Yo de verdad No sé qué coño le echo al mundo, tío Bueno, es lo que hay Esta es la tirada 60, creo Si no recuerdo mal A ver, personajes, tío Que alguno salga Tan desgraciado soy, tío Tan desgraciado Bueno, toma Oye Algo que no teníamos Nada mal, tío Pues está genial Perfecto Uno nuevo Venga Por fin No sé si saldrá otro más No creo Porque realmente no es fácil Que salgan 2 Aunque antes nos han salido 2 Bueno Pues ahí tenemos a Toma Pues Toma Coño Hay que celebrarlo Bueno 60 tiradas llevamos Creo que esta va a ser La número 70 Y sigue Toma Cuidado que aquí sale algo Aquí sí ¿Veis? Aquí sale el halo naranja, señores Aquí sale el halo naranja Yo he visto vídeos en YouTube De gente a la que le han salido 2 personajes de 5 estrellas En una misma tirada Dudo mucho que eso ocurra Pero que por lo menos Consigamos Yo creo que sí va a salir, ¿no? Yo creo que debería salir, tío Como no salga Ay, Dios mío Por favor, que salga Que salga ¡Kazuha! No, toma Vale, sale Toma otra vez Pero no es de 5 estrellas Por lo tanto Hay algo más Que tiene que salir Estoy nervioso, ¿eh? Se está haciendo derrogar Se está haciendo esperar, tío ¡Diluk! No ha salido Kazuha Pero ha salido Diluk Bueno, coño Es un personaje de 5 estrellas No está mal Mi objetivo no se ha cumplido, tío No hemos conseguido a Kazuha Qué lástima, la verdad Pero, coño No nos vamos a quejar Porque ha salido Diluk Que... Está bien, tío Está bien Da rabia, ¿eh? Porque mi objetivo era Kazuha Voy a seguir tirando Porque total También está Klee, por cierto Que es una maldita locura Klee Por cierto No nos ha salido Ningguang Y sinceramente Si está aquí Es porque puede salir Voy a seguir haciendo tiradas Pero ahora se ha reseteado O sea, hay que esperar a 90 Para asegurar A no ser que tengamos mucha suerte Y salga antes Pero... No creo, la verdad Bueno, vamos a tirar A ver qué sale Quedan 3... Nos quedan 3 tiradas de 10 Así que las vamos a hacer ya Pero bueno Ha salido Diluk Que dentro de todo Pues no está mal Bueno, ahí tenemos otra Espada de 4 estrellas Dudo mucho que salga algo más ya Qué lástima, tío Me duele Realmente me duele, tío Porque yo quería Kazuha Y no me ha salido, tío Soy un maldito fracasado Las cosas hay que decirlas, tío Pero bueno Ya ha tocado hacer alguna tirada también Lo malo es que Diluk es de fuego Como... Eh... Shanling Pero bueno Es lo que hay Nada Sale el halo morado Obviamente no va a salir naranja No tengo yo tanta suerte Pero... Es lo que hay Vamos a pasarlo un poquito rápido Ahí tenemos otra vez al Heizu Ya me estás cansando, amigo Con todo el cariño Ojalá salga otro personaje Ninguan no me sale, tío Yo no sé por qué Debo tener una mala suerte tremenda, tío Pero bueno A ver si funciona esto Nada, no sale nada, tío Y Ninguan no sale, tío Es un poco lamentable Las cositas claras Eso sí De este estamos consiguiendo Este tipo de... De artefactos Que son constelaciones Para hacerlo más fuerte aún Bueno, última tirada Bueno, no sé si es la última Voy a mirar una cosa Dejadme que compruebe La tienda Si puedo Canjear polvo estelar Cinco más O sea, tenemos una tirada Más de diez Perfecto Perfecto, perfecto Pues ahora sí Tenemos dos tiradas más ¿De acuerdo? El halo sigue saliendo morado No va a salir nada bueno Pero me gustaría que saliera Ninguan Sinceramente Bueno, otro arma de... Ese ya nos ha salido antes Joder, Ninguan ¿Por qué coño no sales, tío? Tanta mala suerte tengo En serio Es increíble esto, eh Vaya cagada, tío Pues nada, tío Solo nos queda una tirada No sé si es la número tres Ya de esta segunda ronda La número cuatro Porque hemos conseguido otra Pero la verdad No me acuerdo ahora He perdido la cuenta Pero bueno, vamos a hacerla ¡Venga, coño! Nos sale una puñetera mierda, tío Sale morado Nada, no va a salir nada bueno La verdad Y Ninguan No sé si va a salir No se digna salir Otra vez este Bueno, toma No está mal Pero me gustaría Ninguan, tío Justo la que quiero no me sale Pero es lo que hay Hemos fracasado, señores Como siempre Nada nuevo Bueno, pues nada Ha estado bien Emocionante Divertido, no sé Pero emocionante Así que nada, señores Hasta aquí las tiradas de hoy Hemos llevado Hemos conseguido a Diluc Unos cuantos tomas Jesus Y bueno, pues Es lo que hay Así ha sucedido todo No se puede pedir más Unos cuantos no se puede pedir más